Uy, que hay que prenderse a la tabla de los valores de las funciones trigonométricas, uy que difícil Por favor, un poco de respeto, ¿vale? ¿En grado? Bueno En grado está bien No, no está mal Los grados nos han ayudado bastante, pero yo prefiero hacerlo en radianes Manías que tengo Cero grados son cero radianes y noventa grados, ¿cuántos son? Dos radianes Pi medio, dos radianes No hay Hay cero hasta dos pi, que es una vuelta No, dos radianes no, noventa es pi medio Ahora, la mitad de noventa, que es cuarenta y cinco, será la mitad de pi medio, ¿no? Que es pi cuarto Y treinta grados, que es la tercera parte de noventa, será pi medio partido tres Que es pi sexto Y sesenta, ¿cómo sería? El doble de esto, no es más fácil, el doble de treinta y sesenta Dos pi sexto, que sería pi tercio Eso te lo tiene que saber, así Así Noventa pi medio, la mitad de cuarenta y cinco pi cuarto Si treinta son pi sexto, el doble Si son sesenta, son pi tercio Otro lo puede aprender como una progresión Donde faltar cinco, dos, tres, cuatro, y el cinco te lo asalta el seis Fuera En radianes, nosotros lo vamos a hacer en radianes Y ahora viene el truco del almendruco Que lo vas a flipar Va a decir, ya, digo ya Digo ya te sabe el senor, el coseno y la tangente Pero así de rápido Y de sencilla Vamos a ver Sí Y ahora he cogido un casito nomás Yo te he hecho toda la vuelta Te he hecho el seno, te he hecho todo esto Pero este, ahora voy a hacerte casito De cero a pi medio A ver cómo va Porque podría ir así Generalmente va así El seno de cero es cero Ya lo sabemos Y el seno de pi medio es uno Bueno, no voy a poner seno de pi medio Te voy a poner el truco El truco es Tú pon aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? La hace ¿Eh? Y lo demás son cero Si no hay la tangente Sí Aquí, aquí Yo pongo uno, dos, tres, cuatro Le hago la raíz Es el truco ¿Por qué no? Porque es el truco El truco es así Yo uso este truco para aprendérmelo No hay ninguna razón Ahora, raíz de uno es uno, ¿no? Raíz de dos es raíz de dos Raíz de tres es raíz de tres Raíz de cuatro es dos Y lo que me da lo divido entre dos Un medio Raíz de dos partido dos Raíz de tres partido dos Y dos partido dos que es uno Efectivamente, si tú te vas a la calculadora La calculadora te va a dar un medio Raíz de dos partido dos Raíz de tres partido dos Y uno Entonces, a ver ¿Se pone el número? Pone un, dos, tres, cuatro Después la raíz del número Hace la raíz Según lo que te dé la raíz Y lo divide entre dos Lo divide entre dos ¿Ya lo que te dé es el resultado? Sí Yo Me lo inventé yo Yo es que lo veo muy fácil Yo veo aquí Uno, dos, tres Raíz de tres Raíz de tres partido dos Eso es lo que yo veo No me tengo que comer mucho la cabeza Treinta o medio Raíz de dos partidos Cuarenta y cinco Raíz de dos partidos dos Y desventa raíz de tres partidos dos Y se acabó Pero es que lo vas a flipar más todavía Claro Memorizar Bueno Yo memorizo lo que hace falta Memorizar Siempre ¿Vale? ¿Por qué se va a caer? Porque siempre se cayera Anda ya Si siempre se cayera No se iría a la compañía Lógicamente Esto te lo tengo que aprender Memoria No me venga con cuentos Memoria es memoria El coseno es darle la vuelta Fíjate tú qué cosa El coseno Le da la vuelta Le pone Uno Raíz de tres partido dos Raíz de dos partido dos Un medio Y cero A esto Cero, un medio Raíz de dos Uno Pues pongo al revés Uno Raíz de tres partido dos Raíz de dos partido dos Un medio Y cero Fíjate tú qué cosa Dime Uy Es que memoriza mucho Es muy difícil Es que no me lo voy a saber Y la tangente Y la tangente Yo ya sé que es seno partido de dos seno ¿No? Cero entre uno Es cero Ahora Ahora un medio Dividido Raíz de tres partido dos Lo multiplico en cero Y me queda dos Partido dos raíz de tres Queda uno partido raíz de tres Pero tú sabes que a los matemáticos No les gusta la raíz en el denominado Lo racionalizan Y queda raíz de tres partido tres En cuarenta y cinco Esto entre esto es uno En sesenta es esto partido esto Que es raíz de tres Si lo hace te da Y uno entre cero No se puede hacer la tangente de noventa Tú fíjate qué Yo así me lo sé Que la tangente es Partido raíz de tres Uno y raíz de tres Es que no es más No hay que complicarse tanto la vida La gente ahora complica mucho Intentando meterse una cosa En la cabeza de memoria Que son números Que No Los números tienen una razón Hay una relación entre los números Y se puede encontrar Entonces esto te lo tienen que saber en memoria Que te lo ponen aquí Que no sé cómo te lo habrán sacado Pero bueno Pero no te lo han puesto y ya está Muy mal Tú no puedes ir a copiar Tú tienes que entender Y si no